¡Buenas noches, Río Bomba! ¿Dónde estamos los solteros? Quiero ver solamente a solteros de esta noche, esa mano arriba. ¿Dónde están esos universitarios de esta noche? ¡Que levanten esa mano! Bienvenidos y bienvenidas a compartir esta noche de show con estos muchachones de Ciambato, con todo el cariño del mundo. Agradecido siempre a la gente de Río Bomba, como siempre nos he dicho aquí en nuestra segunda casa. Siempre que hemos llegado acá, Río Bomba lo recibe con los brazos abiertos. Muchas gracias, Dios le pague. Nosotros queremos iniciar con este show. Quiero presentarles, Roy, la voz de los grandes éxitos y quienes hacemos los reyes con todo el cariño del mundo. Así empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a Río Bomba. ¡Vamos! Aquí estamos, aquí estamos, siente el efecto de los reyes. Sí, los reyes. Sírvame vaso lleno, porque tengo el corazón herido. ¡Si, los reyes. Que no te sienta la恐a. ¡Aquí, los reyes. Se han terminado todas las esperanzas, solamente cenizas nos quedan Se han terminado todas las esperanzas, solamente cenizas nos quedan ¡En el escenario! ¡Los patrones! ¡Los patrones! ¡Ah, que sí! ¿A quién queremos engañar, amor? ¡En esta relación nos estamos acabando los dos! ¡Los dos! Para vivir así contigo, mejor déjate morir solo Para toda mi linda gente de Neobamba, de sus amigos los reyes, ¡sí, señor! Tú seguirás y atiendes tu camino, tus pasos son los mismos Tú seguirás y atiendes tu camino, tus pasos son los mismos Se han terminado todas las esperanzas, solamente cenizas nos quedan Se han terminado todas las esperanzas, solamente cenizas nos quedan ¡Siéntelo mi cholo! ¡Solo quiero preguntarte! ¿Qué hice mal? ¡¿Qué hice mal?! Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo, que me quiere con el alma Cosita mía, corazón, cosita mía Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo, que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo, que me quiere con el alma Fusion Records, la mente que influye El pensador de los grandes éxitos Y flip, y el CD ¿Dónde están los alegres de esta noche? Quiero que levantes esa mano arriba Solamente los alegres de esta noche, Río Bamba, ¿dónde estamos? La gente del fondo arriba, esa mano Los que se sienten orgullosos de ese río bambeño Vamos a levantar esa mano arriba, por favor Y sube, 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 sube la mano Sube, 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 sube A buscarme, el sol ya se ocultó Regresas, ¿qué? Al lugar que un día Por siempre te ofrecí ustedes Regresas, ¿qué? Pero ya no quiero Este lluvio de amor Todo mi cariño Porque terminó Ven hermanos, sírvame un trato Quiero olvidar que regresó Hoy quedas bien, toma a mi lado Dudas ahí en mi corazón Ven hermanos, sírvame un trato Quiero olvidar que regresó Hoy quedas bien, toma a mi lado Dudas ahí en mi corazón Vuelve Vuelve arrepentida Si de fiel No tienes nada Solo de refierta Tus mentiras Ganas de darles una medalla ¡Aplausos! ¿Dónde estamos los solteros de esta noche? Por favor Levante esa mano arriba Arriba esa mano Arriba, arriba los solteros Nosotros continuamos con estas canciones En el escenario Estos muchachos de los reyes Estos muchachones de ambas Con todo el cariño del mundo para Río Bamba Estos muchachos y Oscar Fabricio Eduardo Toa, en los pianos El Constructor George ¡Señor! Sírvame ¡¿Cómo? Pero sírvame ¡Es de su frase! ¡Vamos ahí! Y yo porque puedo ¡Ja, ja, ja, ja! Los veo gritos ¡Ja! Para la vida que llevamos Vuelves a buscarme El sol ya se ocultó ¡Vegresas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! Al lugar que un día Por siempre te ofrecí ¡Vegresas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo quiero Ese yo de amor Todo mi cariño Tú se terminó Ven hermano Sirva tu trago Quiero olvidar que regresó Hoy queda siendo a mi lado Duda salga en mi corazón Ven hermano Sirva tu trago Quiero olvidar que regresó Hoy queda siendo a mi lado Duda salga en mi corazón ¡Ja, ja, ja, ja! Dígalo mi buen Y la seguimos Hoy la paramos La seguimos Aquí en el lugar de siempre Río Bamba El parque infantil La que sí La siguiente canción Es uno de los éxitos de los reyes La sacamos algún tiempo Y ahí ha sido un boom En todo el Ecuador En Río Bamba Sobre todo La Tacunga Pato Como siempre Acolitándonos Acompañando a la gente chévere Esta canción yo sé que se la saben A la gente que quiera sacar los celulares Por favor El momento de sacar los teléfonos Vamos a prender esos flash Tenga la bondad Vamos licenciado Eso Vamos ahí Prendan los flash Nosotros le esperamos Vamos nomás vamos a prender esos flash Esta canción yo sé que se la saben Cantamos otro día Vamos ahí Esta canción es tan bonita Y siempre vivo agradecido con la gente Con Dios En primer lugar Por permitirnos deleitarles con nuestro talento A cada uno de ustedes Yo sé que se la saben Y quiero que la canten fuerte conmigo por favor A la cuenta de tres Y ya Aguariantico pues Quiero que la ganen conmigo a la cuenta de tres Una Dos Y tres Ay amor Ayúdame a cerrar estas heridas Ayúdame a vivir esta tristeza Y ya no es culpa Eso es todo Los reyes presentes Los Y para qué presentarlo Para qué Cántalo Así lo haré yo Mi buen Mi Buen Conmigo Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas Ay amor Ay amor Ayúdame a cerrar estas heridas Otra vez Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza Ayúdame a vivir esta tristeza Ayúdame a vivir esta tristeza Nunca me imaginé Ayúdame a hacer mi amor Ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza Ayúdame a vivir esta tristeza Amor mío, nunca me digas que me vaya de tu lado Porque sin ti nada soy, nada soy La gente de Riolamba no sabe cantar, que se escuche fuerte, Riolamba Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Ustedes dicen que las heridas se matizan Ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Cómo no poder tomar con esta canción, Tron Cómo no poder tomar con esta canción Llevo al cor, llevo al cor A morirme, morirme Cantamos Y cómo olvidaré, tu mirada dulce con piel, con piel Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas Otra vez, qué bonito Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Ay amor, ayúdame a cerrar esta tristeza ¿No se extrañaba? El máster Aquí presente Los reyes Los reyes Y la voz De los grandes éxitos Son todos los tres Oiga Dios Díganlo mi buen Fírmame dos Solo dos Que sean seis Y más Cuarta Vamos a cantar Que se escuche Río Bomba Amigos, grita la herida El abrazo enorme y el cariño de los reyes para usted Y la amigo Señor cantinero Ella me abandonó Me dejó por otro Solo estoy tomando No puedo olvidarla Mientras más borracho Y lo más la recuerdo Solo pienso en ella No puedo olvidarla Ella me abandonó Me dejó por otro Solo estoy tomando No puedo olvidarla ¡Hitale! Quiero presentar en la batería Corriendo El señor licenciado Lenin Osvaldo Caguana Desde el ilustre municipio de Ambato Exdirector de la Sinfónica de Bolívar 40 El señor licenciado Lenin Osvaldo Caguana W.I. R. theorizan Vamos, chico Lenin De Jaim De Marín Y tadi Chico Deli Cantinero Que batallón Trago cerveza y ron Para esta canción Que voy a embriagarme el alma Porque al cielo quiero gritar amor Que te sigo queriendo Que te sigo queriendo Bueno, ven Hay siempre que ven Siempre que ven Lo que estamos brindando Se lo cantinero Que voy a embriagarme el alma Que ella me abandonó Me dejó por otro Solo estoy tomando No puedo olvidarla Mientras más borracho Solo pienso en ella Ella me abandonó Me dejó por otro Solo estoy tomando No puedo olvidarla Amor bonito Bonito pero traicionero Que ella me abandonó Me dejó por otro Solo estoy tomando Y no puedo olvidarla Y no puedo olvidarla Borracho Borracho me decías Sí Pero el que más te amó El que más te amó ¿Cómo es? Eso es todo ¿Dónde está ese grupo de Panamá bacano de esta noche? Quiero que levante esa mano ¿Quién vino con el grupo de Panamá chévere esta noche? Que levante esa mano arriba Lo que están pegándose por ahí una canelita Están pegándose esa botella de güey Que se viena chévere Solo los alegres Quiero que levante esa mano arriba ¡Arriba esa mano los alegres! Este recorrido de éxitos de estas canciones Se han grabado ya hace algún tiempo Troy En la voz de los grandes éxitos ¿Se acuerda de esta canción? ¿Y ahora qué le hacemos los reyes? Que tuve el gusto de grabarle en ese tiempo Usted estaba Así va Dedicado a su emprendimiento Al sermón Recuerdo en ese tiempo ¿No va a ser a la ruta? No, no, el sermón La ruta El emprendimiento, digo Ahora va a sentir con esto Esta canción está bonita para ustedes Autor y compositor ecuatoriano Ambateño El señor Minto Racosta Y sé que se la saben Que la han escuchado también de pronto En otros artistas Acá dentro del Ecuador Esta canción bonita para ustedes ¡Maestro! Esta canción es de señor Ricardo Realpe Está bonita, es milagro Allá lo vemos ¿Cómo van a poder tomar con estas canciones? Los que están despreciados en esta noche van a cantar fuerte A los que lo traicionaron en el año 2022 ¡Vámonos a la derecha, manolino! ¡Cantamos! Contigo aprendí muchas cosas Contigo aprendí a soñar Contigo aprendí que es amar Que es sufrir y llorar Contigo aprendí muchas cosas Contigo aprendí a soñar Contigo aprendí que es amar Que es sufrir y llorar Y tú me enseñaste de todo Tristeza y felicidad Fuiste tú, mi amor, primero ¡Cómo te voy a olvidar! Tú me enseñaste de todo Tristeza y felicidad Fuiste tú, mi amor, primero ¡Cómo te voy a olvidar! ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Ahora sí se viene Este recuerdo bonito El apatreño me entera cosa ¿Dónde están los solteros? Levanten esa mano arriba La soltería de Río Bamba Ahora sí cantamos fuerte Tengo un apen en el alma Tengo herido Cante fuerte por favor Tengo un apen en el alma Tengo herido Se acabó que te quería Porque mañana me voy Se acabó que te quería Porque mañana me voy Si me nombran en tu vida No digas que fui tu amor Si me nombran en tu vida No digas que fui tu amor Por favor Líganos todos Porque así será mejor Y se vuelve en el olvido Lo que hubo entre los dos Que nunca ibas a ser la novia de nadie Vuelve y date ahora mujer Se acabó que me voy Se acabó que te quería Se acabó quien te quería Se acabó quien te adoró Otra vez Se acabó quien te quería Se acabó quien te adoró Se acabó quien te adoró Se acabó quien te quería Se acabó quien te adoró Se acabó quien te quería Se acabó quien te adoró Se acabó quien te quería Y el amor Que yo Quiero Quiero Un amigo de los reyes Dorian Calderón Que gusto A los años Que gusto Nosotros nos dijeron Que aquí en Río Bamba Son fieles Levante esa mano arriba A los que son fieles Por favor Río Bamba Ahí me gusta cuando se anima Eso Cuando lo dice con propiedad Son fieles ¿Usted es fiel? Yo no No, no ¿Usted es fiel? ¿Sí? Ay, Diosito santo Bueno, bueno Mejor siga animando por favor ¿Dónde están los fieles De esta noche? Que levante esa mano arriba Y sube, sube Sube la mano 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 Búscame Así lo adiós Búscame Así lo adiós Así lo adiós Vamos a cantar Boquitos de ojo Pero con los reyes Saca así Boquitos de ojo Pero vamos a ir Río Bamba Parque infantil Vamos que no Clima sonido Y su jone Ustedes Búscame Si te encuentras sola Ay, llámame Si me necesitas Esperando mi amor Esperándote A que vuelvas de amor Junto a mí Ustedes Búscame Si te encuentras sola Ay, llámame Si me necesitas Si has llorado por mí Ya sabrás perder Trataré de olvidar el ayer Junto a ti ¡Vamos! La gente de la boca ¡Vamos al cielo! ¡Vamos al cielo! ¡Venga! ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Otra vez ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? No has podido olvidarme ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? No has podido olvidarme No has podido olvidarme ¡Vamos! ¡Vamos! La gente de Río Bamba Quiero que levante esa mano arriba Río Bamba Lo que quiere es seguir bailando Los que se quedan hasta el último ¿Dónde estamos? Es viernes y el cuerpo lo sabe ¿Serio? Es viernes y el cuerpo lo sabe ¿Dónde están los universitarios de esta noche? ¿Dónde está esa gente universitaria Los estudiantes La mano arriba Yo ya soy por terminar Ginecología que sí Sí, sí, sí Estoy con terminar mi especialidad Yo también estoy ya en séptimo semestre de ginecología Yo ya terminé de pronto las prácticas Podemos hacerlas gratis Me faltan tres Todavía voy a la rural Ya ¿Dónde está esa gente chévere? La mano arriba Y este recuerdo bonito Para ustedes Sé que se acuerdan Nuevamente Sé que se la saben Fue mi última canción Que la dejé Plasmada en el corazón En la mente de cada uno de ustedes ¡Muestro! ¿Te acordaste de esto, Troni? Me acuerdo cuando mis amigos Se subieron en aquel bus Y me dejaron a mí que vaya a pie Se bajó la llanta y nunca la cambiaron ¡Jamás la cambiaron! Siga su camino Siga su camino Siga su camino Siga su camino ¡Bésame! Cuando me vaya de aquí Y vas a llorar No supiste valorar mi cariño Te quedarás solita ¿Rogarás que vuelva? ¿Rogarás que vuelva? ¿Ale será? Y yo estaré En brazos de otro cariño Te quedarás solita ¿Rogarás que vuelva? ¿Ale será? Y yo estaré En brazos de otro cariño ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? ¡Al menos! Este es el sol ¡Qué bonito! ¿Recordarás que mi amor Sin ti Vale la pena Este recuerdo bonito Cuando tuvimos el gusto de tener una bonita amistad, Orián ¡Qué gusto! ¡Rosé, vengan! Y volvemos en este 2023 Más reforzado que nunca Los reyes del sentimiento Lágrimas de pena y en mi rostro Sobras lágrimas por culpa de tu amor Pena y soledad solo has dejado Y en mi vida solo hay llanto y dolor Y en mi vida solo hay llanto y dolor Lágrimas que brotan de mis ojos Son las lágrimas por tu amor Todo el destino me ha golpeado y ahora estoy agonizando por tu amor ¿Por qué? Otra vez ¡Por tu amor fuerte! ¡Sí! ¿Dónde está la gente? ¡Mosa regla! ¡Se levanta el chamón arriba! Esta canción Es otro de los éxitos Yo quiero por favor una bulla Antes de nosotros continuar Queremos agradecerles a toda la gente de Riobamba Por favor Regálenme una bulla que se escuche para Ambato ¡Una bulla para los reyes! ¡Más fuerte que se escuche a Ambato ¡Una bulla para los reyes! Agradecido siempre por ese cariño Esta canción es para todas las personas que hemos sido engañados alguna vez en la vida Les agradecemos, estamos llegando a la parte final del otro show Muchas gracias Sé que nos faltan algunas canciones, pero Se vienen más grupos, más artistas, locales, nacionales ¡Qué gusto! Agradecido siempre con quienes hicieron posible que estemos acá los reyes A Clima Sonido, Héctor Ubaldo, qué gusto A Héctor Junior, Héctor Fabricio ¡Me gusto, gracias! Con esto les decimos muchas gracias, hasta siempre ¡No les paguen, gracias! ¡No vamos! ¡Me tomamos para todos los que han sido engañados! ¡Ey tú! ¡Suelve el hombre! Y esto es El Efecto Redes ¡Siéntelo amor! ¡Siéntelo mi solo! ¡Punchay! La productora de los grandes ¡Éxitos! Maldita traición ¿Qué me hace beber esta copa de odio? De sangre y rencor No quiero beberla Pero el corazón Me obliga a tomarla ¿Qué veo? Te siente ver a tu mujer En brazos de otro Que dice querer Quisiera apreciarlo Y hacerme pagar Por lo que me hizo ¡Vamos a cantar! ¡Acompáñeme, amigo! ¡En este dolor! ¡Sírvase un trago! ¡No me dejes solo con esa botella Ella se cuide Ella se cuide y se burlo Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quiero odiarla Y si quiero odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón Pero el corazón no quiere ceder Maldita Maldita ¡Dale! ¡Donde ya nos alegra esta noche! ¡Vamos a cantar! ¡Río Bamba ¡Santamos! ¡Arriba! Arriba 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 ¡Ah! Bueno Para todos esos amores despechados de esta noche Creo que tienen el corazón dolido Levanta esa mano arriba Los reyes internacional Óyelo bien Óyelo bien Óyelo bien ¡Fuera, fua! Óyelo amor Cuando el amor se acaba Cuando el amor Todo se vuelve oscuro Todo es silencio y nada más Ya no hay palabras bonitas Solo suspiros de amor Todo se torna tan frío Y se vuelve infelicidad Entonces se acabó el amor Todo lo que hubo Se acabó el amor Por más que intentamos Se acabó el amor Se acabó el amor Todo lo que hubo Se acabó el amor Por más que intentamos Se acabó el amor Por más que intentamos, se acabó el amor Gracias, Río Bamba El aplauso merecido